¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues nos encontramos aquí con unos aficionados al Mérida, esta gran familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Felipe López, para servirle. ¿Cuál es tu nombre? Andrea López. Andrea López, alias La Yuca, ¿verdad? Sí. Oye, nena, ¿cómo has visto el partido? Muy divertido y está muy emocionante. Sí, oye, ¿cómo ves el ambiente que se vive en el estadio? Bien. ¿Desde cuánto tiempo le vas a al Mérida? Uy, desde chiquita, casi desde mis siete años. Oye, qué padre. Oiga, y usted, pues bueno, que le va al Mérida, pues ¿cómo ve el ambiente dentro del estadio Benito Juárez? Muy bonito, un ambiente muy bonito y sobre todo gente muy respetuosa. Las veces que hemos venido aquí al estadio apoyando al Mérida, hemos entrado y salido sin ningún problema. Bueno, eso es importante, porque cuando se viene en familia, pues uno lo que más espera es la seguridad. Así es, la seguridad, por eso me atrevo a venir con mi hija, me falta otra, pero está enfermita de ahí, por eso solo venimos. Ahorita le mandan un saludo, de todas formas. Saludos. ¿Y cómo vio el partido? Bien, muy emocionante, pero desgraciadamente, pues para nosotros vamos perdiendo, pero esperemos nos podamos poner a mano en un ratito más. Caray, qué pena por ustedes, bueno, yo soy oaxaqueña y pues la verdad es que yo le voy a Lebrijes, ¿no? Qué pena para ustedes que andan perdiendo, caray. Vamos a empatar. Tranquilo, tranquilo. No se me vaya a poner aquí medio agresivo, que digo, ya a ver, ¿qué te pasa? Yo soy su contrincante, ¿no? No, 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 para nada, aquí es un deporte, pero nos vamos a empatar mínimo para irnos. Oiga, así es que usted es de Mérida. Sí, yo soy de aquí de Oaxaca, pero mi familia, toda mi familia es yucateca, mi mamá es yucateca, por eso vivíamos allá. O sea, nos fuimos desde muy chicos, desde muy chiquitos nos fuimos a vivir a Mérida y ahí nacieron mis hijas, ellas sí son. Ahí nació la yuca. Sí. ¿Cuántos años tienes? Trece años. ¿En qué año vas? Segunda y secundaria. ¿Y a alguno de tus amigos también les va a la medida o le van a Lebrijes? A Lebrijes. Caray, ¿y a ti tú te da coraje? Sí, algo, porque siempre que llego de la escuela me dicen perdieron o algo así, pues me da tristeza. Ay, sí, pues mándale saludos a tus amigos. Hola. ¿A tu maestra? Hola. Muy bien, oiga, pues me da muchísimo gusto que ustedes vengan en familia y pues bueno, ¿quiere usted mandarle algún saludo a alguien, a sus hijas que no pudieron venir? A mi hija, a Tania Belén, que está enfermita, y a mi esposa también que se quedó cuidándola. Hola. Muy bien, pues muchísimas gracias. Así es como se vive el ambiente dentro del Estadio Benito Juárez. Nos vemos más al rato.